El conocimiento está disponible, nada más que ustedes andan en el tractor y yo como soy ejidatario de la Encantada, yo tengo poco trabajo, yo sí tengo, yo soy pobre, pero sí tengo tiempo para sacar el conocimiento. Entonces, el acuerdo ya está, pero necesitamos ir a México con el nuevo director en jefe de Acerca, que ya no se llama Acerca, chingó a su madre Acerca, ahora se llama Agromercados, ya estamos en contacto con la comisión. Son no más de seis grandes coyotes nacionales que son los que fijan el precio del frijol. Chetino va a venir a comprar este año, pero está esperando que el precio se caiga más. El alasaña y el rocío, muchos que ustedes ya han oído. Bueno, hasta ahora hay mercado para exportar 50 mil toneladas a Venezuela. A eso vino Maduro, respaldar a López Obrador. Y ya ven cómo le dijo ahí, cuente con Venezuela para lo que sea. Que la cosecha es insuficiente. Se afectó. Ya Saúl ahorita decía, qué va a pasar con los frijoles de color sobre todo. Está afectada la cosecha de Zacatecas y de Durango, que somos los principales productores, pero Zacatecas somos el número uno por la sequía de agosto y por la helada de noviembre. Entonces la cosecha es insuficiente para atender la demanda del país. ¿Por qué diablos entonces está bajo el precio? Pues porque la cosecha sale toda junta y porque los productores tenemos necesidad, nos vemos obligados a vender a como nos paguen, porque necesitamos para el diésel, para pagar la trilla, para comer, para echar gasolina. Ya lo decía ahorita aquí un amigo. Y como nada más son seis grandes coyotes, pues entonces les doy un dato. Aquí traigo los pelos de la burra en la mano, para los que los quieran ver. El frijol negro, ahorita vamos a hablar del frijol, del frijol negro y del frijol sano. El frijol, nuestro frijol, se está vendiendo en 19 pesos en la central de abasto de México, que es la que marca el precio. La única diferencia con el que tenemos aquí en la casa, pues es que está cribado costal nuevo y el filete.